Vamos a ver, lo que a mi entender, la mejor billetera digital. ¿Cuál es? Prex. Vamos a analizarla, verla por completo, los mejores rendimientos y pequeños usos que le podemos llegar a brindar. No solamente en pesos, sino también para dólares. Quedate que te cuento todo con detalles. Lo primero a tener en cuenta es el rendimiento que te brinda. Que es nada más y nada menos, actualmente del 121,12%. Ya ese número te da una pauta de lo importante que es. Después vamos a ver con ejemplos cuánto es el rendimiento de manera cotidiana, cuánto es el rendimiento mensual, cuánto es anual. Ya vamos a sacar cuentas al respecto, pero realmente es muy, muy bueno. Y tenés la disponibilidad de manera inmediata. Vos querés efectuar una transferencia, podés cargar, podés retirar, podés realizar transferencias, tanto a tu cuenta bancaria, a otro CBU de una cuenta digital, como puede ser Mercado Pago, como puede ser Naranja X. Incluso también lo podés hacer para tu broker. Si vos querés hacer algún movimiento para tu broker, lo podés hacer. Podés vincular PayPal. Fíjate que acá justamente tengo PayPal vinculado, lo podés hacer como Pioneer también. Con lo cual esto te sirve. En el caso que cobres dólares desde el extranjero, o te quieran transferir dólares desde el extranjero, lo podés hacer y se acreditan en la cuenta de Prex. Prex lo que tiene de interesante es, además, que te brinda una tarjeta Mastercard internacional. Esa tarjeta Mastercard, que nosotros la hemos usado con la Doña en el país de Venezuela, cuando tuvimos horas de viaje, la usás en cualquier comercio que te acepte una tarjeta de crédito. Y se te revitan los dólares como en cualquier cuenta que la podés usar en el país que vos desees. En nuestro caso fue ahora en Venezuela, pero lo podés usar en cualquiera. De hecho, lo hemos hecho en Uruguay el año pasado. Te voy a dejar por aquí los links también para que puedas ver el uso y precios y demás que también vamos a ir comparando aquí cuando hagamos el tema de precios para que veas cómo son las diferencias de precios en Latinoamérica. Pero bueno, para no excedernos y demás, en este caso, el rendimiento. Tenés tarjeta de crédito, tenés para vincular cuenta desde el extranjero y poder utilizar esa tarjeta de crédito de manera local si querés ir a hacer una compra en cualquier super acá de manera local o cualquier comercio de manera local y también de manera en el extranjero con cualquier débito en dólares. No te olvides de suscribirte al canal. La suscripción es completamente gratuita. Con eso colaboras y ayudas un montón. Y el like, ni te cuento, compartirlo, ni hablar. No te hago perder más tiempo, seguimos con la info. Vamos a hacer el cálculo. Si uno tuviera 100.000 pesos, en los cuales lo vamos a invertir en los 121.12 de rendimiento que está brindando actualmente, lo vamos a colocar un año. La capitalización es diaria, porque en este caso el interés compuesto se va realizando de manera diaria. No vamos a colocar adicionales. Podríamos agregar plata todos los días o podríamos agregar plata una vez por semana o diferentes opciones, pero lo vamos a hacer en este caso sin adicionar capital. Y lo que vamos a obtener, bien, en nuestro depósito inicial de 100.000 pesos, es un total de 235.000 pesos adicionales en un año, con lo cual voy a tener a fin de año 335.000. O sea, de acá a 365 días. Con lo cual el rendimiento en porcentaje de 235.07%. Sí, 235.07%. Ahora después vamos a hablar de estos números un poquito más en detalle. Pero el número es muy, pero muy interesante. En este caso vamos a hacer el cálculo con 500.000 pesos. ¿Por qué 500.000 pesos? Vamos a suponer que cobras mensualmente esta suma, posiblemente puedas cobrar más, puedes cobrar menos, vamos a tomar un número promedio. ¿Y qué es lo que te está rindiendo? Hacemos el cálculo a 30 días, la tasa de interés que ya vimos anteriormente, esto te va a brindar un rendimiento diario de 1.659 pesos. Anualmente te va a brindar 1.175.000, con lo cual esto le tenés que sumar, obviamente los 500.000 de entrada, vas a tener 1.675.000. Y cuando finalicen los 30 días, vas a tener 52.246 de rédito, con lo cual el total sería 552.246. Estos números obviamente que lo podés cambiar, tampoco estamos agregando más capital, simplemente es tomar, vamos a suponer, tu sueldo, y en función de tu sueldo, decir, bueno, lo voy a poner a trabajar día tras día, que por lo menos con esta plata, de a poquito me voy pagando la luz, me pago el gas, me pago una factura, cargo la sube, hago un gasto en el súper, etcétera, 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 y me puede ir sirviendo para lo cotidiano. Vamos a hacer la misma prueba, pero con simulador del plazo fijo, en este caso del HBC, que ya lo he usado para otros materiales. Misma suma que vimos hace un par de minutos atrás. ¿Para qué? Para hacer el comparativo, fíjate el rendimiento que te brinda a los 30 días, poquita la diferencia. La tasa efectiva anual, 253.32, que esto ya es de público conocimiento, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta, indiferentemente que el rendimiento es un puchito más, es obviamente una cuestión de liquidez, aquí tenés que estar 30 días, sí o sí, con el dinero depositado en el banco e inmovilizado. En cambio, con la PREX, nosotros podemos mover el capital por un lado, moverlo para el otro, utilizarlo para una compra, agregar capital si yo quisiera, con lo cual eso me sumaría interés, acá en el plazo fijo, solamente puedo hacer la capitalización una vez al mes, recién cuando vence. Y además, a días de que asuma mi ley, el dólar que nuevamente ha volado y se nos ha ido a mil pesos, habrá que ver, obviamente, cuando lo estés viendo, este material, a qué precio está. Y toda la volatilidad y todo lo que está ocurriendo de manera cotidiana, no es, hasta ni siquiera te diría prácticamente sano mentalmente, estar todo el tiempo sacando cuenta, no, pero si pongo acá pierdo, si pongo acá, por lo menos de la otra manera, te da la liquidez para pegar un volantazo, en el caso que haga falta, para comprarte un activo dolarizado, para dormir más tranqui, para el instrumento que vos quieras, que con esto, lamentablemente, el plazo fijo no te lo permite. Fijate la diferencia con lo que hemos visto antes, mismo monto, misma fecha, pero la tasa que está pagando actualmente el mercado pago. Fijate la diferencia diaria, y fijate la diferencia mensual, ni hablar, si uno lo mide de manera normalizada, la diferencia se hace cada vez más grande. Fijate que son billeteras similares, obviamente el mercado pago tiene muchos más clientes, te da algunas ventajas, como algún descuento particular que puedas conseguir, en algún super, por ejemplo, tiene más comercio con algún descuento, tiene la posibilidad también de poder retirar plata en efectivo, algunas ventajas que no está mal, pero si vas a tener esta suma, o vas a tener más, de última dejate un puchito en MP, y el resto obviamente lo pasas para la PREX, porque el rendimiento es bastante considerable a favor de la PREX. Tenemos también la opción de simular un préstamo, obviamente como la gran parte de las billeteras digitales, como puede ser el mercado pago, igual a en varias de las mismas, te da un monto estipulado, pone siguiente para calcular la fecha, en la cual vos querés devolver el capital, elegís la fecha, y te va a dar en cuántas cuotas, y cuánto es el monto correspondiente, que vas a estar devolviendo, en este caso vamos a elegir 6 pagos, por poner un ejemplo, acá te dice particularmente lo importante, cuánto estás pagando de tasa TEA de financiamiento, y cuánto pagás de TEA de mora, lo cual es 571%, una verdadera barbaridad, lo cual obviamente ni se te ocurra pedir un préstamo, ni siquiera en que estés en un estado, que necesites urgente capital, siempre hay alguna manera de conseguirlo a un precio un poquito mejor, obviamente que podés pagar los servicios, podés buscar las empresas, pagar cualquier tipo de servicio, podés efectuar recargas obviamente del celular, directv, sube y demás opciones, y algo que te da, que en realidad te lo muestro, es la rueda de premios, rueda de premios donde vos efectuando gastos correspondientes, vas a poder girar esta pequeña rueda de la fortuna, y en función de eso podrías ganar hasta 500 dólares, te digo que podrías ganar, porque claramente es utópico, nosotros tuvimos la posibilidad de girarla dos veces, con los gastos que hemos hecho ya en el último año aproximadamente, y la verdad que una vez ganamos una carga de sube, y la segunda vez la verdad que ya ni me acuerdo, acá tenés las condiciones particularmente, tenés que juntar seis, cada una de estas posibilidades, estos préxitos que vos podés ganar, lo tenés por compras mayores locales a 10.000 pesos, o internacionales, también la suma de 10.000 pesos, o la diferencia en lo que sería 20 dólares, cualquiera de esos gastos que vos podés realizar, te va sumando una oportunidad, cuando juntás seis, ahí podés girar la rueda, y ganarte una sube, podrías ganar 500 dólares, pero obviamente un poquito complicada la situación. Tenemos el mejor rendimiento en cuanto a lo que es la billetera digital, ya lo hemos visto en cuentas de manera diaria, de manera mensual, de manera anual, comparado incluso contra el plazo fijo, qué conviene hacer, en qué usos obviamente le podés dar, siempre lo que es lo cotidiano, y obviamente la liquidez, la liquidez fundamental, y más en los momentos actuales, podés usarla en pesos, podés usarla obviamente en dólares, podés vincularla incluso con la prex de Uruguay, y en el caso que viajaras para el país vecino, y poder allí utilizar los dólares, podés vincular Paypal, podés vincular Payoneer, tenés un montón de ventajas, que te pueden ser útiles, no solamente para usar aquí en el país, sino también en caso que viajes, y la puedas usar también, obviamente en el extranjero. Quedo a completa disposición, para que me dejes los comentarios, cuál es la billetera que vos estás usando actualmente, y por qué, cuál es el uso que le estás brindando, pero aparte se puede hacer un mix, y no siempre hay que usar una específicamente, podés tener un capital en una, y podés usar para ciertos descuentos, tal vez un puchito para otra, cada uno le puede dar uso, podés usar tres, cuatro billeteras tranquilamente, en el caso que no tengas problemas, entre las tardanzas, de lo que son las acreditaciones, el uso y demás, obviamente mayor es el abanico, mejor para uno, para poder aprovechar al máximo, todas las oportunidades de descuentos, rendimientos y demás. Obviamente te invito a que te suscribas al canal, la suscripción es gratuita, activate la campanita, que es completamente gratis, ayudas un montón, y vas recibiendo las notificaciones, de cuando voy subiendo, todos los nuevos materiales, que vamos haciendo, incluso también obviamente, los vivos, que hacemos a las 19 horas, que quedo a disposición ahí, para tratar de dar una humilde mano, desde mi posición, viendo los mercados, y un noticiero financiero. Te agradezco enormemente el tiempo y la paciencia, un abrazo grande, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. Chau.